¿Qué es la historia? ¿Por qué Ñuñoa es uno de los tantos testimonios por el cual se puede conocer la historia de Chile desde un cariz que posiblemente nosotros no nos hayamos dado cuenta que existe? Ñuñoa ha sido más que una simple comuna de Santiago. En tiempos lejanos fue toda una comarca inca ubicada al oriente de la cuenca donde hoy se ubica Santiago. Por ende abarcaba un territorio mucho mayor al que hoy la actual comuna posee. Es difícil imaginarlo hoy en día porque estamos muy acostumbrados a la división política administrativa actual, dada por la constitución política de Chile que nos rige actualmente. Lo anterior implica entender que en la zona viven y están instalados los incas. Junto con los mapuches, obviamente los mapuches estaban mucho antes que ellos, obviamente. El legado inca a nuestras raíces son su organización política, economía, tradiciones, religión y su idioma, el quechua. A modo de ejemplo se expresa lo siguiente. Se organizaban bajo el ayú, que era la agrupación de familias pertenecientes a un mismo antepasado común. El ayú fue utilizado en América del Sur y América Andina, principalmente lo que hoy es Perú y Bolivia. Chile no es la excepción pensando que parte de los actuales territorios que tenemos en el norte eran de aquellos países antes de la guerra del Pacífico del siglo XIX. El ayú trabajaba sus tierras dedicándolas a cultivos y ganado, ya sea para ellos mismos, pero también para lo que consideraban como tierras del estado inca. Lo cual era cultivar los alimentos necesarios para los gobernantes, sacerdotes y el ejército del imperio, esto además de dejar reservas para grandes catástrofes. Dentro del ayú existían las mitas. Eran hombres dispuestos a trabajar en diversas funciones, que van desde la construcción de obras, sean edificios públicos, caudales de regadíos y caminos, hasta la de ser músicos, chasquies o danzantes, pasando por el trabajo agrícola, ganadero o minero. Los hombres apartados de su ayú por el imperio y dirigidos a trabajar en tierras lejanas y conquistadas por éste, recibían el nombre de mitimáes, la forma de denominar a los colonos del imperio inca. El líder del ayú era el curaca, que era designado por el valle del Cusco, o bien por medio de un ritual. Se encargaba de la organización del ayú en el manejo de los hombres y la forma en que debían desempeñarse en cada actividad necesaria. ¿Por qué sacamos a colación esto? Porque tiene que quedar claro que en el siglo XV-XVI, no solamente en Ñuñoa, sino que en todo lo que es la cuenca de Santiago, había una gran influencia inca. Pues comencemos a hablar de fondo sobre Ñuñoa. En ese entonces era conocida como Ñuñoa, que en Mapudungún significa lugar del Ñuño o tierra del Ñuño. ¿Y qué es el Ñuño? Una flor amarilla que crecía por todos sus campos. Para que se hagan una idea, así de grande era el territorio de la comarca de Ñuñoa. Recuerden que estos son territorios estimados, porque los límites no estaban concretamente delineados como lo pueden estar el día de hoy. De modo que esto es solamente una especie de idea de qué tan amplios pueden ser. Ahora vamos a hacer algo propio de los libros, que es hacer acusos de la bibliografía revisada. Sí, claro, esto iría en la introducción de algún ensayo, si esto fuese por escrito, sí, por supuesto. Por si a alguien le interesa ahondar más en el tema, ¿ya? Tenemos un estudio contundente sobre lo que es Ñuñoa, desarrollado por René León Echaís en los años 70. Una de sus limitantes es que la información que encuentra se concentra en Providencia, en Ñuñoa y en las condes. Y la reina principalmente, ¿ya? Por eso no es de extrañar que se marquen límites en ellos tan amplios que nos pueden hacer pensar que lo que era Ñuñoa llegaba hasta el río Maipo, lugares que estaban dentro de sus límites. Aquí vamos a hacer esfuerzos para tratar de hablar más de lo que es Ñuñoa, Providencia, la reina o las condes, sencillamente. Vamos a hacer un esfuerzo, ¿ya? Después está el trabajo escrito por Pedro Zabappi de la Caprina. Está el trabajo de este señor, ¿ya? Cuya primera parte es un resumen del texto que realizó René León Echaís, ¿ya? Y la segunda parte no es nada más ni nada menos que decir con cifras y con números propios de un estudio estadístico como para demostrar lo poco que ha desarrollado él como alcalde en esta comuna y lo que tiene proyectado como desarrollo para los años siguientes. Tienen que pensar que esto fue escrito, este libro del que estoy hablando, fue escrito en el año 2000. Y ese año había elecciones municipales, ¿ya? Y igual posee uno que otro dato interesante que a lo mejor no sale en el texto de René, pero de por sí una gata a leerlo. Y eso sería todo. No hay nada más de bibliografía. No, no hay nada más. No, no hay. No, es que no hay. Lo otro ya sería revisar prensa, revisar miles de diarios año por año por año por año por año por año por año. Y vea si sale en algún título Ñuñoa o alcalde de Ñuñoa, diseño Ñuñoa... Eso. Pero eso no es bibliografía propiamente tal. En la comarca de Ñuñoe había cinco pueblos. Putacura, Apoquinto, Topalagüe, Macul y Ñuñoe. Sí, había uno que se llamaba Ñuñoe dentro de la comarca de Ñuñoe. Los cinco eran colonias de Mitimáes. Los cinco funcionaban por la organización de la Iyú, en la cual había un líder que era el Curaca. Y de ese Curaca dependían lo que podríamos denominar subalternos, que también tenían cierto poder, pero en territorios más pequeños del que él mandaba, por decirlo así. Los cinco utilizaban a las llamas como animales de ganado. Y los cinco se dedicaban a la agricultura. ¿A la agricultura de qué, me dirán ustedes? Bueno, aquí tenemos de maíz, de papas, de quinoa. Para que vean que la quinoa no es algo que solamente existe hoy día. Y tabaco, entre otros. Ahora veamos un poco más estos pueblos, cada uno de estos cinco, por separado. Ñuñoe. Sí, había dicho antes que dentro de Ñuñoe había un pueblo, dentro de la comarca de Ñuñoe había un pueblo que se llamaba Ñuñoe. ¿Ya? Existía, bueno, este estaba cerca o instalado en lo que era el centro de la comarca. ¿Y dónde era el centro de la comarca? Pues, aunque no lo crean, es donde cerquita, muy cerquita, Topalabue, señoras y señores, que con el tiempo tuvo varias derivaciones. No sé, muchas, muchas, hasta llegar a la actual, Topalabue. También se llama así porque los Incas la conocían como la tierra de flores de muchos colores. Ah, se me olvidó decir, Topalabue significa escalera de greda en Mapudungun. Pero los Incas la conocían como la tierra de las flores de muchos colores. ¿Ya? Hay que decir que en esta época, Topalabue era una porción vasta, amplia, ¿ya? Mucho más allá del espacio utilizado hoy por la actual avenida Topalaba que está al lado del canal. Makul, que en quechua parece que era, significaba... Esta, esta que estoy moviendo... ¿Cuál de las dos es? ¿Cuál de las dos es? A ver, ¿cuál de las dos es? ¿Ya? Si lo logran adivinar, bueno, esa es, ¿ya? Y la única gracia que tiene es que dentro del Valle del Cusco, Cusco, perdón, había un pueblo con el mismo nombre. Nada más y nada menos. ¡Abu Quintu! Y tuve varios problemas para saber qué significaba. ¿Por qué? Porque puede ser o ramillete de gobernadores, o jefe ramillete, o deidad ramillete. ¿Ya? ¿Qué gracia tiene a Bu Quintu? Que en ellas existían los tambos. ¿Qué son los tambos? Son como le llamaban a las posadas. Y las posadas, pues, las posadas son lugares para pasar la noche, para los caminantes. Porque acuérdense que en ese entonces uno no se movía por bus, no se movía por tren, no se movía por avión, no se movían autos, ni siquiera en caballos. Acuérdense que los nativos americanos no conocían los caballos, eso lo conocían cuando los españoles llegaron acá y otros europeos. Entonces se movían a pie. Caminaban, 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 llegaban a un lugar como este y pasaban la noche, para descansar. Después tenemos Butakura, que en Mapudungun se le conocía como piedra grande, que es cierta alusión a lo que es el Cerro San Luis, que existe hoy. Este curaca es importante, uno de los más influyentes de la comarca, ya que hizo hasta obras, se podrían decir, obras públicas importantes para el desarrollo de la comarca. Como por ejemplo, un canal de agua para irrigar los valles de Conchalí. ¿Dónde se presume que murieron, se presume, o se estima, o se cree, que murieron 5.000 hombres de la mita para construirlo? Digo con presunción porque salía escrito en el libro de René León Echaís, pero no sé qué tan exacto será esa información. Entonces tenemos claro que la comarca de Ñuñue ya existía a la hora que los españoles llegaron a lo que después sería Santiago. Yo les recomiendo que no se pierdan el próximo video de esta historia de Ñuñue para ver más o menos qué hicieron los españoles cuando se encontraran con esta comarca.